Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Imaginad que perdí el móvil. Android, buscar, móvil perdido. Normalmente te lo dejan en el sofá, pero no sabes dónde está. ¿Y qué hace? Llama. Venga, encontrar y bloquear un dispositivo Android. Aquí está. Encontrar tu móvil. En iPhone, pues hay lo mismo. Es importante acordarse de la cuenta de Gmail que asociéis al móvil Android, o la cuenta de iCloud que asociéis al Apple, porque si no, no lo vais a encontrar. Entonces, yo entro con mi cuenta, tengo asociado estos dispositivos. Este no lo tengo ya, no sé por qué está asociado. Este no sé por qué está asociado, porque yo no tengo ese móvil. Yo tengo este móvil y esta tablet. Entonces, ¿qué quiero dar un susto a quien esté en mi casa? Galaxy. PlayStation. Puedes hacer tres cosas. Si se te pierde, toca un sonido, asegura el dispositivo, que es bloquearlo, por si es quien quiere entrar en tus datos. Y si ya lo has perdido y sabes que no lo vas a encontrar, lo puedes borrar para que nadie saque la información. Aquí lo puedes encontrar si lo bloquea, pero si lo borra, ya no lo puedes encontrar. Entonces, ¿dónde está? Está contactando con él para buscar dónde está. En casa hacerlo. Venga. Esta página. Find my. Además que es igual, un poco. La tablet no la ha encontrado. No sé, estará en... Anda, en Costa de Marfilme. Ahora el móvil lo tengo ahí encima, tiene que aparecer. Sí. Maestro, te lo juro que no me he esperado un sonido tan fuerte. ¿A que sí? Suena muy... Te juro que me he acojonado, maestro. Suena muy fuerte, para que lo encuentre. Porque tiene el móvil bloqueado, ¿verdad? No. Ah, mi móvil. No sé. Porque sale. Que no la encontraba. Verdad. Pues ayer sí la encontraba, ¿eh? Pues hoy no me voy a dejar hacerlo, por lo visto. Ahora, mira, la localización es tan buena, tan buena, que mirad... ¿Lo veis o no? Está bastante bien. ¿Eh? Sí. Hombre, tampoco... Hace cuatro años, cuando estaba en Algeciras, le robaron el móvil a una muchacha y lo encontramos así. Lo pusimos a sonar, la otra, la que lo robó, la había escondido en una taquilla y empezó eso a sonar... Buu, buu... Y mira, se escuchaban por el pasillo allí al fondo. Y la pillamos porque la otra, que era más simple que... Lo escondió en su taquilla el móvil, digo, se robaron algo, no lo esconden en cualquier sitio, menos en tu taquilla, guapi. ¿Y si está en silencio? Si está en silencio, suena. Si está apagado, creo que no... ¿Qué? ¿Se la ha localizado, no? Dale, dale que pite. ¿Y no tiene? ¿Ese quién es? El mío no suena, no sé por qué. No. Me sale la culpa a mí. A mí, ayer me iba muy bien, hoy no sé lo que pasa. No sé por qué no me va. No sé por qué no me va. Bueno, el mío no sé por qué no... Hoy está tonto. ¿Eh? Ya. Bueno, lo habéis probado, ¿no? Probarlo, a ver si os va.